Romero la planta por denuncia, Federico Vira, buscaba al largo a Machuca, cortaba a Cándido desde el fondo, el rebote le vuelve a quedar a Camilo Cándido, levanta la cabeza y la manda al largo para el número 32, para Franco Fagundes que pivotea afuera, abre el juego por la derecha con Lozano, Pepa ahora por la derecha, Lozano juega con Treza, llega hasta el fondo Treza, busca sacar el centro, lo trabaron justito, lo trabaron justito por izquierda, Zenón va saliendo ahora para Unión, de Santa Fe, primeros instantes del juego, tres minutos y medio, aquí en el gran parque central, se venía Unión, Franca, Ale Coelho, de la Saga, Sobervio, Quince y Cuega, ahora con Lozano, llega hasta el fondo Lozano, busca meterse al área, apuntó a tres contra Diza Treza, con Fagundes, el rebate, ¡gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional! Fagundes, se pide Fagundes en cuatro minutos de juego, arregla, su color, revienta al parque central, Fagundes, Fagundes, Fagundes El número 32 Cobra su centranero premio Blanco, blanco el 32 Fagundes y el gol nacional 1 Unión de Santa Fe 0 Por Centenario El tricolor marca en 1 a 0 Gran jugada de Fagundes El único jugador que le pega afuera del área Nacional, abre el campeador 1 a 0, momento justo Unión, no sabe qué hacer Ahí córner, ahora para el tricolor en 20 minutos de juego Busca el segundo El primero ya lo hizo Fagundes Cuando iban apenas 5 minutos de juego Va a venir el córner que lo va a hacer Castro Va a llegar sobre la línea izquierda El córner, el área chica Devuelve en el rebote Le queda a Lozano Remate, golazo ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Nacional! ¡Pum, pum, 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 pum Sacó la bomba a Lozano Tras un rebote le quedó y no dudó Sacó el derechazo al ángulo ¿Dónde duermen las arañas? Mete el segundo el tricolor Quiere cuarto de Sudamericana el bolso ¡Golazo de Lozano! ¡Golazo de Lozano! Mete el segundo Nacional ¡Golazo de Lozano! ¡Gol Nacional 2! ¡Unión 0! ¡Fútbol Centenario! ¡Golazo de Lozano! ¡Golazo de Lozano! ¡Golazo de Lozano! Unión y él estaba esperando que le quedara alguna pelota Le pega de aire un gran derechazo Que termina siendo imposible para Santiago Meles ¡Golazo de Lozano! ¡Golazo de Nacional el segundo del tricolor Lo metió Lozano! Nada que hacer otra vez para Meles Ninguno de los dos goles Está ganando el tricolor 2 a 0 Hasta el momento la noche perfecta Para el bolso aquí en el Gran Parque Central CE LIAR ¡Golazo de Nosotros! ¡Golad un recuerdo entouquero de Santiago Home! El mejor estudio para tatuajes enfocados en No lozano Todo